Música Como la yegua camina, como camina la yegua, que se ha parado en la esquina, y no te come la hierba, que yegua mala mañosa, poco si no te camina, debes cambiarla por otra, si se te para en la esquina. Música Música Bueno, si esa yegua se te para en la esquina, humo palo. Música 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 Música